Viernes De la dieciocho semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 24 al 28 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos El que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo Que tome su cruz y me siga Pues el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mí la encontrará De que le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida Y que podrá dar uno a cambio para recobrarla Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre En compañía de sus ángeles Y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes No morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús es Dios y sabe mejor que uno Porque me ha creado y como voy a ser realmente feliz Sabe que todas las riquezas materias del mundo Juntas no son capaces de llenar un corazón creado para amar Si lo propio del corazón es amar Solo se va a satisfacer amando Y amar es darse, entregarse Recibir, atesorar, conseguir para uno mismo Puede satisfacer los deseos materiales del cuerpo Pero si se convierten en el único objetivo Puede también destrozar la capacidad de amar Que tiene nuestra alma espiritual Por eso hoy Jesús nos recuerda De que le sirve al hombre ganar el mundo entero Si pierde su alma El egoísmo buscará las cosas del mundo Honores, dinero, diversiones, comodidad Pero si pierde su alma No sabrá amar en la tierra Entonces será feliz aquí Infeliz en la eternidad El Nuevo Testamento habla del juicio Y de la existencia de la retribución Después de la muerte de cada uno Como consecuencia de sus obras y de su fe La parábola de la pobre Lázaro Y la palabra de Cristo en la cruz Al buen ladrón Hablan de un último destino del alma Que puede ser diferente para unos y para otros Jesús pide que me dé cuenta De que vale la pena darse a los demás Que sea consciente De que toda nuestra eternidad depende De la capacidad de amar Que desarrollaremos en estos años de vida en la tierra En el juicio Retribuirás a cada uno Según su conducta Pero no cabe amar sin renunciar Para aprender a amar Hay que aprender a sacrificarse Por el ser querido El que se busca a sí mismo Nunca experimentará ese amor gustoso Que hace feliz al alma Por eso aseguras Que el que quiera seguirte El que quiera amarte Sobre todas las cosas Debe empezar por negarse a sí mismo Si alguno quiere venir en pos de mí Dices Niegues a sí mismo Tome su cruz y me siga Es importante el orden En el que Jesús las propone Ya que quien no es capaz De renunciar a sí mismo Es decir A no tenerse por alguien importante A considerar a los demás mejores En una palabra Aceptar su realidad de criatura De su nada No podrá cargar con la cruz La expresión tomar la cruz Fue usada por Jesús Pensando en el ridículo Y la humillación Que experimentaban Los condenados a la crucifixión Que tenía que pasar por la ciudad Cargando el madero Y después ser exhibidos públicamente En esta procesión Hasta el lugar de la crucifixión La gente los insultaba Se burlaban de ellos Los escupía y despreciaba Solo quien se ha negado a sí mismo Puede afrontar con serenidad Los insultos El ridículo La incomprensión Y las persecuciones Por causa del evangelio Entonces seguir a Jesús No es fácil Pero vale la pena Pues de que le sirve al hombre Ganar el mundo Si finalmente se pierde a sí mismo La señal de la cruz Es la señal del cristiano Porque el sacrificio Es el camino del amor Y solo podemos ser cristianos Si nos amamos Los unos a los otros Y a ti sobre todas las cosas ¿Cómo puedo tomar cada día Nuestra cruz? Una buena manera de hacerlo Es sirviendo a los que nos rodean De este modo No buscándonos a nosotros mismos Sino entregándonos a los demás Aunque parezca que perdamos Nuestra vida La encontraremos Pues el que quiera salvar su vida Dice Jesús La perderá Pero el que pierda su vida Por mí La encontrará Jesús nos dice Nadie tiene amor más grande Que el que da la vida Por sus amigos Tú has entregado tu vida Por tus amigos Por nosotros Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte A este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte